No quiero saber... Más nada de ti, ¿entendiste? Es basura, es lo que tú eres Hijo de puta, es lo que tú eres ¿Qué haces? ¡Sono! Y te quedas con tu mierda en el apartamento Se sabe que todos saben Ya de lo nuestro Me late que tus historias Son puro cuento Me suena que tus palabras Son denagogia Me dicen que sabes mucho Perro de cuernos Se sabe que todos saben Ya de tus sueños Alista tu corazón pa' La batalla La manía de enredarte Te voy a dejar sin ganas De volver a jugar con el amor Mala El que la hace conmigo La paga Esto no tiene revesa Perversa Puedo ser Dejarte simple Sin querer Sin nada De lo tuyo Niña mala El que me hace sufrir Me la paga En el amor que juega Su suerte Paga la condena Por haberlo sufrido El corazón de una mujer mala Se sabe que en el libreto De tus novelas Al final recibes premios Pero te vuelas Esta reina va a dejarte Deja que mate La rueda del ajedrez tiene Malas y buenas Ten cuidado que la historia De la que hace Si te quemas Digo niño Me vale más En el mundo se acabaron De hablar sin querer Te voy a dejar Sin ganas De volver a jugar Con el amor Mala El que la hace Conmigo La paga Esto no tiene revesa Perversa Puedo ser Dejarte simple Sin querer Sin nada De lo tuyo Niña mala El que me hace sufrir Me la paga En el amor El que juega Su suerte Paga la condena Por haberlo sufrido El corazón de una mujer De la mujer Mala El corazón de una mujer Ten cuidado Niño Que puedo ser Mala Mala El que la hace Conmigo La paga Esto no tiene revesa Perversa Puedo ser Dejarte simple Sin querer Sin nada De lo tuyo Niña mala El que me hace sufrir Me la paga En el amor El que juega Su suerte Paga la condena Por haberlo sufrir Al corazón de una mujer Al corazón de una mujer Mala 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 Yo puedo ser Mala 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 Mala